Música Huerfano de padre y madre, Miguel se quedó en el mundo De amansador, de caballos, trabajó con don Facundo El viejo se dedicaba a la cría de potros finos Hola amigos, les saluda los cubas del norte del señor Ramón Valvera Ya vamos en camino nuevamente, gracias a Dios nuevamente para San Luisito San José de Gallinas el día de hoy, 9 de mayo A este vlog lo estaremos sacando por ahí en la semana Les mandamos un saludo a toda raza de San Luisito, de Zacatecas, a la gente de Colombia Están pasando cosas bien extrañas por allá Un saludo a todos los seguidores de Aquelado Claro que sí, ya estamos ahorita ya de camino Vamos aquí en San Miguel de Allende Nos pasamos parar aquí en estas artesanías Antigüedades Aquí en este camino de San Miguel de Allende y Dolores San Miguel Allende y Dolores Ahí estamos donde pueden venir Hay muchas antigüedades, muchas razas vienen por acá Así es, las razas, las razas, las razas Y las razas, las razas, las razas viejitas, exotas, exóticas, raras Ahí se las vamos a estar presentando Cosas bien perronas que encontramos aquí en nuestro bello, Guanajuato Así es, síganos, síganos, vamos de camino Ahí vamos, vamos Cosas bien perronas que encontramos aquí en el bello, Guanajuato Cosas bien perronas que encontramos aquí en el bello, Guanajuato Cosas bien perronas que encontramos aquí en el bello, Guanajuato Tres horas después Cosas bien perronas que encontramos aquí en el bello, Guanajuato Cosas bien perronas que encontramos aquí en el bello, Guanajuato Cosas bien perronas que encontramos aquí en el bello, Guanajuato Cosas bien perronas que encontramos aquí en el bello, Guanajuato Cosas bien perronas que encontramos aquí en el bello, Guanajuato Cosas bien perronas que encontramos aquí en el bello, Guanajuato Cosas bien perronas que encontramos aquí en el bello, Guanajuato Cosas bien perronas que encontramos aquí en el bello, Guanajuato Cosas bien perronas que encontramos aquí en el bello, Guanajuato Cosas bien perronas que encontramos aquí en el bello, Guanajuato ¿Qué tal amigos? No siempre podemos pasar al restaurante, hoy nos tocó comer, ya llegando aquí al evento, estamos en Plaza Los Despiadados en San José de Gallinas, miren a ver que chulada de pollitos nos estamos echando. ¡Gracias! Voy a cantarle señores, la historia de un potrofino, llamado el Águila Real. Corrió por muchos condados, y a todos había ganado, ya no encontraba rival. Luego llegó a Zacatecas, ganando muchas carreras, también allá por Parral, paso por Aguascalientes. Aquí estamos con el jefe de jefes, con mi jefe, el buen amigo Rigo Céspedes, de Bailes y Garipos Potosinos, de la empresa que hace éxitos. Aquí estamos y le vamos a preguntar, una preguntota que muchos nos lo han pedido, muchos ahí están con esa intención de saber. ¿Por qué? ¿Por qué se llena de ese estimo? ¿Por qué? ¿Se llena donde está? ¿Y qué se siente? Ya ha perdido, ya ha perdido. ¿Y qué se siente hacer un gran evento como hoy lo está haciendo? Ánimo, aquí estamos, saludos a toda la gente que diga a Don Ramón, y su trayectoria de, ¿sabes cuántos años? ¿40 años? ¿40 años? Ah, de 40 años. Aquí estamos, estoy muy contento de estar aquí en el rancho ahora, festejando aquí el Día de las Madres. En las ramas de un pirul, un gorrioncillo cantaba, le decía a una gorrioncita, lo triste que se encontraba, porque él la quería mucho. Seis horas y media después... Seis horas y media después... 1954. El talento e inspiración nace... Ramón Valver del Garo. Ramón Valver del Garo. Ramón Valver del Garo. Apenas tenía tres años, comenzaron a correrlo, aquel era su destino. En Santiago papasquearon, ganó su primer carrera, a una yegua muy bonita La trajeron de Chihuahua, le apostaron mucha lana, le llamaban la burrita Los dueños de la burrita, creían que iba a ser un robo, que el moro no les ganaba Y este es el sabor de los Puma Boys, bailes y jaripeos, o tosidos Esto que tenemos programado por acá por el compadre, que se va a vendar el palomazo Vamos a ver que tal sale, escúchalo, marca el cuerpo a Crítice Sembraba maíz en su tierra, campesino era de oficio, trabajaba como esclavo Y nunca cargaba un quinto Bernardo Ramón Valver y sus Puma ¡Ay, ay, ay! ¡Esto es! ¡El Cosmico! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Qué malo! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias! Traigo un dolor, una aflicción, un sentimiento Que me lastima, querido amigo, mi corazón No más por causa, de un mal amor, que en otro tiempo Fue mi locura, y mi más dura, desilusión Este dolor, me obliga a entrar, a las cantinas Trato de ahogarme, y confortarme, con el licor Más no me alivian, querido amigo, ni cien tequilas Ya estoy al borde, del precipicio, por este amor